Mi estimado compañero, amigo, Dani Gámez, gobernador de la provincia de Loro, estimado comandante Galo Erazo, comandante también Arturo Velasco, querido intendente Félix Romero, compañero y amigo también alcalde Darío Macas, autoridades presentes, medios de comunicación. Se dice que a las autoridades no se las tiene que agradecer porque es su deber trabajar y para eso nos paga el pueblo. Pero hay ciertas autoridades que son limitadas y trabajan solo 8 horas y de ahí ya no se acuerdan de su cargo. Hermano, felicitarte porque tú has demostrado ser una persona 24-7 trabajando a favor de toda la provincia de Loro y nos ha tocado ser autoridades en el momento más duro, quizás en los últimos 50 y un poquito más, 50 años de historia de la provincia, en este momento de la pandemia, donde nadie quiso estar, donde nadie quiso asomarse a la ventana, estuvieron ciertas autoridades para dar la cara, para estar en la primera línea y hacer todo lo que corresponde como autoridades para poder velar por la salud y la vida de nuestros orenses. Eso se quedará eternamente en la historia de los corazones de todos los orenses. Muchísimas gracias, señor Gobernador.